hola amigos teníamos rato de no hablar de francia márquez porque bueno no daba mucho de qué hablar pero esta vez la vicepresidenta francia márquez y ministra de igualdad dio otra vez papaya y se presentó ante el debate de control político de la cámara de representantes este control se lo están haciendo es porque le están cuestionando a la vicepresidenta el hecho de que no ha ejecutado ningún plan no ha hecho absolutamente nada con este ministerio de igualdad un presupuesto que es bastante alto más de 700 mil millones de pesos y que todo este presupuesto amigos hasta ahora lo han usado nada más para pagar nómina la vicepresidenta pues se defiende dice que nunca ha habido un ministerio de igualdad en 100 años y que es complicado empezar de cero no se siente capaz la vicepresidenta y ministra de igualdad porque si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos sino que es que hemos creado una institución de cero y esto no es una tarea fácil en 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros hacían 100 años desde el siglo pasado y nosotros llegamos aquí con esa tarea y en tiempo récord hemos avanzado para lograr el lugar hasta donde hemos podido avanzar hoy esto no es porque dicen que no que es que la vicepresidenta ministra es perezosa y entonces por eso no ha logrado no ojalá yo quisiera que a otros le hubiera tocado esta tarea hombre la verdad señora cállese comenzando que usted dice que en 100 años un ministerio de igualdad es que señora francia nunca ha habido un ministerio de igualdad usted fue la que llegó con esa idea de crear un ministerio de igualdad y bueno si usted dice que hace 100 años pues hubo uno entonces por qué no copian el modelo de ese ministerio de igualdad ahora vicepresidenta cuando usted llegó a presentar el proyecto del ministerio de igualdad usted ya tenía que tener unas bases sólidas de lo que iba a ser que ese ministerio que funcionó y ya tenía que enfrentar las problemáticas que habían en la sociedad que exigía ese ministerio ahora si usted prácticamente lo montó sin saber esto no comprendo como el presidente pudo haber aprobado por medio del congreso y toda esa cuestión pues que ese ministerio ahí estuviera fuera creado ahora llevan seis meses en ese ministerio y hasta ahora no ha ejecutado ningún plan y para rematar dice usted que ella que usted quisiera que a otros le tocara la tarea que a ellos les tocó bueno es que usted no se siente capaz junto con su gente manejar este ministerio que es muy difícil manejarlo en la pregunta que uno se hace cuál es el problema si no se siente capaz pues entonces darle a otras personas que sí sean capaces ahora ya comprendo porque usted le dieron el cargo de vicepresidenta usted que en verdad la vicepresidenta no tiene ninguna función y eso no se olvide vicepresidenta que dado el caso de que petro renuncie o que lo inhabiliten por cuestiones médicas porque se dice que el presidente gustavo petro tiene problemas de salud usted es la que va a asumir la presidencia si no puede salir con el punto de que oiga es que esto es difícil de manejarlo o que ojalá que a otros le tocara esta tarea que yo estoy haciendo olvides de ese cuento si no se siente capaz de manejar un ministerio como usted se va a creer capaz de tratar de manejar un país y otra frase que me llamó mucho la atención fue que en tiempo récord han avanzado vicepresidenta si en verdad que hubieran avanzado hubieran hecho algo en tiempo récord yo le aseguro de que usted no estuviera en ese debate político porque eso es un debate de control político que quieren saber realmente usted qué está haciendo con el presupuesto del ministerio de igualdad estos ministerios de igualdad en otros países pues no funcionan en españa por ejemplo pues ahí está el ministerio de igualdad y simplemente esto lo que es es un protagonismo para hacer críticas para defender a la mujer cuando realmente no lo están haciendo como deben ser por eso en argentina pues cerraron este ministerio porque este ministerio no sirve para un carajo y hay secretarías también en las ciudades que ministra debería tratar de copiar cómo es que funcionan estas secretarías de igualdad acá en barranquilla hay una asesores de con esas personas cumplir la función que debe hacerse dame tus comentarios amigos suscríbete en mi canal dale like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo